Hola Cristalinas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal El Cristal Mágico Hoy tenemos una sorpresa muy especial La primera es que eso es uno de nuestros videos y la segunda es que me hice un nuevo look y me maquillé un poquito Hoy vamos a cantar una canción que se llama Bajo el agua, de un autor colombiano Manuel Medrano Y vamos a cantar con eso y luego viene una sorpresita más Así que, ¿les parece que empezamos? Empecemos Bueno, por acá tenemos a mi papá, que se llama Mauricio Y yo, Mariana Entonces, empecemos Un poquito de luna A la pisa Por favor Quiero volar contigo Muy largo en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle a mi amor Que no somos amigos Destinen la tristeza Y nos sacos en mi camino Y nos sacos en mi camino Quiero decirle a mi amor Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Tu camino Ponerme en mi vestido Salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza ¿Por qué no se cruce En mi camino? Pregúntense Voy porque no Contra la fuerza Y su cariño A conquistar esa rama Que tanto juega conmigo Voy por el mundo Con sol y sin amigos Voy dando tantas vueltas Sin ningún ser odio Pero tú ayer Cambiaste en mi vestido Me diste viva Mucha más vida que tú Me diste fuerza En los días Me diste ganas De extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce Este es La primera sorpresa Y Vamos a cerrar Segunda sorpresa Bueno, así que Ya regresamos en un momento Chicos Antes de la sorpresa Vamos a conformar a mi papá Cambiar de ropa Así que Ya tenemos la posición Y vamos a cambiarle de ropa A la una A las dos Y a las tres Y ¡Tachán! Ya tenemos El look de mi papá Yo no me cambié Porque quiero hacer magia Para mi papá Así que Las sorpresas Tienen en tres Dos Uno ¿Les parece que empezamos? Sí Empecemos ¿Les parece que empezamos? ¡Gracias! 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 Si no lo notaron Si lo pudieron notar Cambié de tono En la canción de Bajo el agua Y All of Me Que suena un poquito más gruda Porque Porque esta canción es gruda Y como pueden ver Nosotros hemos cantado Esta canción la estamos cantando En gruesa Pero lo más gruesa Y bajo el agua más ¡Agudo! Y bueno no olviden darle like Y les voy a mostrar mi look Este es mi look Son unas mangas Y un chore Y es un look Que también tengo unas cositas a tocar Un look muy original Que decidí hacerme un día normal Y el capul No olviden darle like y suscribirse Hasta la próxima Y precisamente como lo mencionó Mariana, ella está haciendo Autogestión de su propia imagen Está haciendo su autodiseño Lo que me parece muy bonito Por iniciativa completamente de ella Chao chicos Esperamos vernos prontamente Gracias